Ya comenzó la gente a gritarme otra vez Ahí viene, ahí viene el loco Y ya sentí mi espalda el mismo golpe aquel de piedra Piedras que traen de todo y mi corazón sigue tan solo Y por noble soporte el dolor es el que le ha causado tu amor El que me ha sumido en el mandirio Ya ni siquiera tengo un amigo, ya no tengo ni tu compasión Ya ni siquiera tengo un amigo, ya no tengo ni tu compasión Quedé solito con mi dolor Quedé solito con mi dolor Estoy solo, estoy triste, estoy desesperado Pero no he perdido la esperanza y la fe Que dentro de un tiempo te encuentres llorando Me digas papito yo quiero volver Y te van a ver Y me van a ver cantando Y te van a ver Y me van a ver cantando Por tu culpa viví como un loco en el mundo penando Y un peregrino Y como un vagabundo buscaba consuelo, consuelo Cantando una canción Que siempre recordara tu amor Que pienses que nunca me olvidaste Pero ahora llora mi corazón Y alegria porque ya regresaste Y ahora soy de nuevo aquel cantante Que solo vive pa' darte amor Y ahora soy de nuevo aquel cantante Que solo vive pa' darte amor Ya termina con mi dolor Ya termina con mi dolor Hoy grito a la gente con voz de cariño Ya no me acompaña aquella soledad Ella es diferente Yo no soy el mismo Pero nuestro amor si permanece igual Hoy quiero cantar Hoy quiero llorar contigo Hoy quiero cantar Hoy quiero llorar contigo Para niños Amilcar Rafael Fray Liguriana